...mi bisabuelo Ángel, en 1890, ya hacía vinos aquí... ...se hacían vinos para el consumo de casa y para regalar... ...él tenía esas viñas... ...y hay una etiqueta aquí que dice que estos vinos... ...eran recomendados por varios médicos... ...para enfermos y convalescientes... ...luego siguió mi abuelo, el primer Santiago Ruiz... ...y luego mi padre, que lo hacía al principio como hobby... ...con 70 años, le dijeron que hacía un vino tan bueno... ...que tenía que seguir haciéndolo... ...entonces ya, en los años 80, ya empezó a modernizar la bodega... ...se iba a Madrid con su botella debajo del brazo... ...y decía que el vino, no sólo el de él... ...sino que los vinos del Rosal y los albariños eran los mejores... ...que tenía que seguir la gente haciéndolos... ...y que ayudó mucho, le llaman el padre del albariño... ...por eso, porque él era un entusiasta de todo esto... ...el vino tiene que ser desde la cepa hasta la copa... ...siguiendo todos los pasos... ...desde que se acaba la vendimia hay que estar cuidando la viña... ...el vino tiene que tener su tiempo también... ...mi padre había una cosa que decía... ...nuestros vinos son jóvenes, pero no recién nacidos... ...sumbre lo decía él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!